El EFIC le dimos como fecha de iniciación un 5 de mayo, ¿sí? Comenzó un 15 de abril con una nena, entonces hemos dicho el día que aparezcan un niño a la escuela, ese día le damos fecha de iniciación y fue un 5 de mayo, dos niñitos fueron. ¿Hace cuánto? Y va a cumplir un añito recién en la escuela, es muy nuevita. Esta escuela se inició en la Plaza DIC, ahí comenzamos a trabajar, que trabajamos todo el año pasado y este año hicimos un pequeño trabajo que fue en el mes de febrero porque teníamos invitación para salir a jugar a otro lado. Y bueno, se movió esta escuela en los campeonatos acá regional, ¿sí? Fuimos a jugar el nocturno de Río Tercero, que lo organizó el Atlético y también viajó a San Francisco, esta escuela, su primera salida. Y bueno, y hoy ya estamos trabajando para viajar a Salda en el mes de julio, en las vacaciones que se va a trasladar a la escuela. ¿Cuántos alumnos tiene la actualidad? Y en la actualidad tenemos aproximadamente 70 niños, de 10 años a 5 añitos. Está dividido en categoría 2005-2006, que está con 2007-2008, trabajan de 17 y 30 a 18 y 30. Y 2003 y 2004 de 18 y 40 a 20 horas están trabajando. Bueno, esta escuela está medianamente, digamos, organizada, porque tengo papá, por ejemplo, el señor Bazán y su esposa, el señor Calderón, está en la parte de eventos. El señor Martínez está en la parte de organizar a los niños por categoría. Después tenemos mi hija, que trabaja en la parte de la organización de la documentación. Después tenemos a Dani Cuello, que él trabaja con los arqueros, que tenemos varios, gracias a Dios. Y después tenemos, bueno, la Christian Hoss, sí, y trabaja en la parte de tesorería de la escuela. También, bueno, y después a los otros papás que acompañan en todo momento, sí, no somos comisión, queremos aclarar que no somos comisión. Somos profe y padre que estamos trabajando para los niños. O sea, nadie es presidente, nadie, todos trabajamos para un solo objetivo, que son los niños. ¿Cómo fue este acercamiento con el club social y deportivo? Bueno, por intermedio de papás que están dentro de la escuela, que son nacidos y criados en la villa, lo quieren, lo aman al club. Y al enterarse que el club este no parece que no iba a participar en fútbol infantil este año, hemos trasladado, me hablaron para trasladar a la escuela al club. Entonces, reunión con los papás, porque ellos son los que toman la decisión. Más allá que yo sea el dueño y creador de la escuela, la decisión la tienen ellos. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo siempre. Hemos tenido varias reuniones y bueno, después nos trasladamos al club y llegamos a un acuerdo con el señor presidente actual, que también le agradecemos muchísimo por habernos brindado el espacio que tenemos, que está sobre la calle Manolia, que ustedes van a poder observar que estamos trabajando sobre el mismo, realizando dos canchitas de fútbol, el telado del mismo. O bueno, ahora estamos trabajando con los portones. Y al llegar a un acuerdo con el señor presidente, trasladamos toda la escuela hacia el club. Así que hoy el club, creo, y por el papá que me dice, que está haciendo historia el club con presentar tantas categorías de fútbol infantil en la Liga del Río Tercerense de Fútbol. ¿Cuántas categorías? Estamos presentando cuatro. 2003, 2004, 2005, 2006. ¿Y cómo han sido estas primeras fechas? Muy, muy interesante porque ganamos una, jugamos dos ya, ganamos una y empatamos una. Así que creemos que estamos haciendo las cosas bien. También quiero decirle a los papás que dentro de la escuela de fútbol tenemos un médico, que es el doctor Ciancia, que está trabajando con nosotros. Él realiza la parte física del niño y está en los partidos dentro de la cancha con nosotros. Así que también está muy importante. Muy importante. Muy, muy importante. También quiero decirle que todo niño que vaya al club se lo lleva a la Liga del Río Tercerense de Fútbol porque es una organización muy buena en la revisación del niño, que lo hacen ahí, en el centro de los médicos de ahí del Río Tercerense. Así que todo niño que vaya a la escuela de fútbol es revisado la parte vocal, corazón, oído, la vista, todo, todo. Si el niño está en condiciones de jugar, el médico de Río Tercerense, de Río Tercero, no autoriza que él pueda hacerlo. Si no, no puede jugar. Los papás son vitales para esta organización, por lo que nos contaba el profe. ¿Qué roles cumplen cada uno? Cada uno tiene la voluntad de hacer lo que quiera dentro de la escuela. En mi caso especial, yo iba como padre a acompañar a mi hijo, que hiciera las prácticas. Y bueno, después me sumé con José, su hija y el yerno, que estamos en la parte de colaborar para la práctica, todos los vestimientos de los chicos, la coordinación de los juegos, los eventos. Y se trabaja el día a día. Ahí no hay jefe, no hay nada. Todos somos padres y todos colaboramos en la medida posible. Porque cada uno tenemos su trabajo, sus complicaciones, pero todos estamos tirando siempre para el mismo lado. Y te cuento un poco de la parte de la escuela. Ya tenemos varias experiencias de salir a jugar afuera. Todos los recaudados para pagar, para solventar los viajes, los gastos, los hacemos mediante rifa, mediante bonos de contribución, que todo el pueblo, gracias a Dios, nos está colaborando. La escuela en sí no lleva un fruto de esa plata, porque es todo para los chicos que participan. Hicimos una rifa últimamente, no era una rifa, sino un bono de contribución de 20 pesos. Y gracias a Dios respondió la comunidad de Villa Genavegrano bastante bien, para pagar lo que es el alambrado de la cancha de fútbol, para pagar todo lo que se está invirtiendo en hacer las canchas para que jueguen los chicos. Porque sí o sí, oficialmente, tienen que tener las canchas alambradas y en buen estado, con iluminación y todo. Pagamos la primera cuota, o sea, son tres cuotas, de alrededor de 1.800 pesos, de 4.800 pesos, perdón, las cuotas. Y ya tenemos una cuota casi paga que vence ahora en estos días. Por eso son las rifas que nosotros molestamos prácticamente a todos los vecinos, que colaboren, que los puedan dar una manita para poder seguir manteniendo la escuela en funcionamiento. ¿Rifabon esta última vez? ¿Quién ganó? Esta vez rifamos una camiseta oficial de la Selección Argentina, y lo ganó el número 252, Lucrecia Sarini, que fue beneficiada con ese número. Y le damos gracias por participar en esta rifa. Y ahora, el 4 de mayo, organizamos un pequeño festival para conmemorar el primer aniversario de la escuela y recaudar los fondos para un viaje a Salta. Que eso está en la parte de organización, BASAN, que ellos son los que más conocen de este tema. Nosotros podemos colaborar, estamos haciendo algunas cosas aparte. Eso fue una idea nuestra, que se lo comunicamos a José, y estuvo de acuerdo, y todos los padres estuvieron de acuerdo para la mayoría de los grupos. Vienen gratis, colaboran con nosotros para venir a hacer el evento. ¿Dónde se va a realizar la peña? Bueno, se va a realizar en el Salón de Eventos y Convenciones. De paso agradecemos a la Municipalidad también que nos colaboró con el Salón, sillas, mesas. Va a haber un gran número de artistas, tanto de músicos como de academias locales y de la región. Bueno, tenemos las tres academias locales, acá Raíces Serrana, Tierra Adentro y Paría Iqué. Después va a haber gente de Santa Rosa, como Gauderio y Pedro Varela. El Reencuentro de Embalse, que es una academia que está andando muy bien también. Y dos o tres academias más de Embalse y de Ciudad Parque, que en este momento no recuerdo bien los nombres. Más allá de eso va a estar el Trio Sachero, que es un grupo que está muy bien. Aires de Juventud, Los Sobrinos, Manuel Corbalán y Leo Ferreira, que son gente que nos apoya. Por eso, como decía Marco recién, la mayoría de ellos casi sin ningún gasto. Porque todos sabemos, los que nos dedicamos a hacer algún evento, tanto de folclore como de lo que sea, generalmente te implica mucho gasto el tema de traer grupos musicales. Gracias a Dios, al ser numerosa la cantidad de gente, como dijo el profe, que trabaja entre padres y alumnos, tenemos la posibilidad de siempre tener algún conocido que nos colabora. Y bueno, con ese fin sale este evento, que es, dicho sea de paso, para festejar el primer aniversario de la escuela. El 5 de mayo se festeja el primer aniversario. El 4 hacemos este evento, donde esperamos que toda la gente del pueblo colabore, porque tenemos una entrada anticipada de 15 pesos, que es bastante accesible y va a haber precios bastante accesibles también en el buffet, que va a ser todo esmerado, porque va a estar toda la gente de la escuela de fútbol trabajando para ello. ¿Y todos los recados se vuelcan a los chicos, como desea, viajes, inventarias? Sí, seguro. Hay un viaje próximo ahora en julio, que es a Salta, así que va a haber que hacer unos cuantos gastos. Entonces, bueno, somos muchas instituciones en el pueblo, y sabemos que por ahí molesta un bono de contribución, una rifa de acá, una rifa de allá. Entonces, organizar un evento lindo, grande como este, donde todo el pueblo participe, ya sea los chicos que juegan al fútbol, los padres van a trabajar dentro del evento, como los que vienen a bailar, van a colaborar en su actuación, y en la compra de una coca, en la compra de un choripán. Va a ser un evento, si Dios quiere, muy convocante, porque ya de hecho somos muchos en la escuela, muchos en las academias, y más allá de eso, tenemos el fin de semana largo, que esperamos que también nos suba un poco de gente al evento. ¿Cómo los ven a sus hijos en la práctica del deporte? Sobre todo en la práctica del deporte, muy bien, y no es solamente por la parte deportiva, que los chicos, es una parte humana, y en la parte de que familia, todo completo, viene a ser una gran familia en la escuela, no es solamente la parte deportiva, sino una gran familia, convocar al chico, contenerlo, no es una guardería, pero estamos siempre conteniendo a los chicos, y a los padres pidiéndole que colaboren en algunas cosas determinadas, que los niños necesitan, es una gran familia la escuela, no es una escuela deportiva solamente, o fútbol definitivamente, es una gran familia. Sí, como decía él, yo, en realidad hace un mes y pico que mi hijo está jugando, pero quería aclarar eso, no es que el profe va y le tira la pelota y los chicos salen a jugar. El profe es un técnico nacional recibido, y tiene todos los conocimientos para trabajar sobre un niño. No sé, yo como, bueno, la mayoría de la gente sabe que yo soy deportista, y me asombró, la verdad, cómo trabaja el profe con los chicos en el deporte, tanto desde la parte física, hacia la parte humana de los chicos, ¿no? Muy lindo verlo trabajar, y muy lindo cómo se van los chicos contentos a su casa, sabiendo que han hecho un trabajo muy bien hecho. ¿No van a trabajar con niños y con adultos? No, no, seguro, hay que tener, todo tiene su doctrina para hacerlo. El profe, gracias a Dios, ha estudiado eso y sabe cómo hacerlo. Ya te digo, el chico, como decía el profe también, bueno, eventos anteriores, hace unos días han pasado cosas trágicas en el deporte por no tener un control. En este caso, la escuela tiene la posibilidad de llevar los chicos a controlarlos con los médicos de la Liga Regional Río Tercerense, que no te dan un permiso para que el niño juegue si no tienen el acto físico. Corazón, vista, oído, pulmones, todo en condiciones como para hacer un deporte.